Vivian es enfermera en un pequeño consultorio de sangue a las afueras de Dakar. En su día a día, esta profesional trabaja mejorando la salud de una población pobre y cargada de grandes diferencias sociales. Ahora es ella quien recibe formación en Elche gracias a la labor de Tu Babs Team, una ONG de sanitarios ilicitanos que trabajan para mejorar la sanidad de Senegal. Por las tardes, trabaja mano a mano con un pediatra del Centro de Salud del Raval, porque Vivian, en su consultorio de Senegal, es enfermera y médico a la vez. Ella se encuentra con situaciones bastante complejas, de infecciones ya evolucionadas y que necesitan un tratamiento que ella además sabe hacer. Lo único que nosotros hemos intentado hacer es que ella aprenda un poco la sistemática de trabajo por aparatos, como ella bien ha explicado antes. Es decir, que sepa explorar de arriba abajo y valorar un poco la gravedad de cada niño. Formación que esta monja llevará a su país donde podrá enseñar a sus compañeras de profesión. Entonces, él hace el examen general, que sea las orejas, la boca, el ausculto, todo. Entonces, toma el tiempo de ver al niño de manera general. No solo se contenta de lo que dicen los padres. Le llamaba mucho la atención porque nosotros veíamos muchos pacientes sanos. Pacientes sanos que los papás creían que estaban enfermos. Es decir, vengo a ver cómo está porque tiene unos moquitos. Estas son cosas que ella normalmente en su país no ve. Una transmisión de conocimientos que se ha convertido en uno de los objetivos de la ONG que ha hecho posible su viaje a España. Fuma es muy importante porque es por el bien de la población y por el bien de la humanidad. Solidaridad que busca mejorar la calidad de vida de un país donde la pobreza y las desigualdades impiden el acceso a la sanidad de los más desfavorecidos.